La valoración positiva, yo creo que tanto en términos interanuales como en términos mensuales, son 21.100 personas, digamos, las que han abandonado las listas del desempleo a lo largo de 2015, de ellas 340 en este último mes de diciembre, la valoración que tiene que ser, por tanto, positiva, como siempre que se produce una disminución del número de personas, en este caso, que abandonan las oficinas del Servicio Público de Empleo. Y junto a esta valoración positiva, también yo creo que un mensaje de que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, porque sigue todavía habiendo más de 200.000 personas, más de 200.000 castellanos y loneses, que todavía están en este momento como apuntados, como demandantes, que están buscando un puesto de trabajo. Luego, esa es la primera valoración que estamos haciendo, valoración positiva, pero trabajo por hacer en los próximos meses. Valoración, decíamos, positiva, fundamentalmente por esa reducción. Es una reducción que se sitúa en el entorno del 10% respecto a los datos que teníamos a comienzos de año. Ese 10% supone que estamos prácticamente 1,5 puntos por encima de la media nacional. Unas 58 personas han abandonado las listas de desempleo a lo largo de este año 2015, cada día. 58 personas cada día abandonan, digamos, esta condición. Estamos ya, por tanto, en... son 26 los meses consecutivos en los que se está produciendo un descenso de carácter interanual y un descenso que, además, se está manifestando ya desde el año 2013, en el cual se produce un cambio, digamos, en el ciclo económico. En 2013 tenemos un primer descenso en términos interanuales, un descenso que en un primer momento es modesto, de unas 1.300 personas, pero descenso que se vuelve otra vez a consolidar en el año 2014, en este caso con más de 13.000, y que en 2015 sube hasta los 21.000. Por tanto, una tendencia, digamos, de un modo acelerado, que va acorde con ese crecimiento económico. Yo creo que esto es lo importante también que debemos destacar en estos momentos. Dice que hay que seguir trabajando. No sé si el objetivo es bajar de esa barrera de las 200.000 personas. El objetivo, por tanto, es reducir lo máximo posible, pero un trabajo que nosotros tenemos que hacer fundamentalmente, generando desde la Administración, desde la Junta de Castellón, el conjunto de las Administraciones, yo creo que las condiciones favorables para que se siga generando actividad económica, para que esa actividad económica se traduzca también en la creación de empleo y que en la medida de lo posible sea siempre un empleo de mayor calidad. Para lo cual, yo creo que es fundamental el que sigamos incidiendo en uno de nuestros grandes, yo creo que los dos como comunidad, que es el diálogo. Diálogo social, diálogo político, que tiene que transformarse en una mayor estabilidad y, por tanto, también en que seamos capaces de alcanzar acuerdos, como el que en este momento estamos trabajando, que es la segunda estrategia, e integrada de empleo, en la cual, pues esperemos que dé a la luz, bueno, dé a la luz en los próximos, iba a decir, casi semanas, ¿no?, y que, por tanto, sea también un instrumento importante. Y unos datos, por tanto, que hacemos esta evaluación. Destacar también, si me permiten, yo creo que un descenso que además se ha producido en todas las provincias, en todos los sectores y en todos los colectivos. Pero también no creo que ahí mostramos nuestra satisfacción por este motivo. Está en todos los colectivos, pero especialmente en los menores de 25 años. Hay una reducción que está por encima del 12%, es decir, por encima de la media de la reducción que se ha producido a lo largo de estos 12 últimos meses. Son más de 2.600 los jóvenes que han abandonado, digamos, la condición de desempleados a lo largo de 2015, lo cual es un dato, yo creo, positivo y que tenemos que destacar. Reducción en todas las provincias, incluso tenemos tres de las provincias que están entre las cinco con mayor reducción de toda España, como es el caso de Soria, como es el caso de Burgos o como es el caso de Segovia. Y reducción también en alguno de los sectores muy importantes, tanto en la construcción como en el sector industrial. Yo creo que estamos en el camino adecuado y es en el que tendremos que incidir en los próximos meses con estas políticas, a favor del gran objetivo que nos habíamos marcado en la legislatura, trabajar por los desempleados, trabajar para llegar al final de la legislatura al menos ese millón de ocupados, y en eso vamos a estar, yo creo, ocupados y preocupados en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.